A la gente que está piseando esa noche, saluditos a Amparo, le enviamos eso con mucho cariño. ¿Qué pasa? Qué bonita chaparrita, llena de los ojos cerros. Por bonita y cariños, mañana la vuelvo a ver, lo que sí les aseguro, y no tardan en saber. En saber quién es el dueño, del amor de esa mujer. Si estoy dormido o estoy despierto, todas las noches las sueño. Si estoy dormido o estoy despierto, parece que la oigo hablar. Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar. A pasearla por Jalisco, por Guerrero y Michoacán. Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar. A pasearla por Jalisco, por Guerrero y Michoacán. Estoy dormido o estoy despierto, todas las noches las sueño. Si estoy dormido o estoy despierto, parece que la oigo hablar. Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar. A pasearla por Jalisco, luego se la vuelvo a traer. Me dices que te vas y que vas a olvidar todo lo que vivimos y lloró. Y te vas a enterar todos esos recuerdos, te puedo asegurar que no. Yo te puedo apostar, que no puedas borrar y mucho menos olvidar. Alguna que otra cosa te vas a recordar, yo te lo voy a demostrar. Siempre voy a estar en tu mente y aunque tú no quieras, voy a estar aquí. Nunca vas vas a poder borrarme, soy como un santlar que he pegado a ti. Y como dice... Te aseguro que no me olvidas, aunque yo te quiera. Así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti. Te aseguro que no me olvidas, siempre habrá un detalle. A cuando llegues a tu cama, abrazar a la almohada con olor a mí. Y cuando hay eso que tu cuerpo vas a compararme. Vas a querer que sean mis manos solo en ese instante. Te vas a acordar de mí. Te aseguro que no me olvidas, aunque yo te quiera. Así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti. Te aseguro que no me olvidas, siempre habrá un detalle. Te aseguro que no me olvidas, siempre habrá un detalle. Y cuando llegues a tu cama, abrazar a la almohada con olor a mí. Y cuando llegues a tu cama, abrazar a la almohada con olor a mí. Te vas a acordar de mí Iván y Paola, saludos a los Vargas de Salitrera, primo Los saludamos con todo cariño, primo Vamos a continuar con Panguitos, viene Magua Panguitos Bueno, están pidiendo Magua Panguitos Pronto le vamos a presentar un tema de las próximas grabaciones Ojalá le guste a la gente que le gustan los corridos en esta noche Se llama la misa de cuerpo presente, se la enviamos Abriéntense un grito, mi primo, dice Mista de cuerpo presente, le está rezando en la iglesia Al que murió por la espalda, que siempre mató en defensa No quiso ir a su mar, cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente, pero te buscan la espalda Ya estaba el cuatro tendido, en el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada, como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo, su madredita al momento Déjenme sola conmigo, y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron, que su madre muy valiente Le dio de azotes al fútbol, y es que por desobediente También dicen que los ojos, de aquel cuerpo sin sentido Brotaban lágrimas gruesas, como si estuviera vivo Dicen los que lo piñonan, los antiguos muchas veces Luego la llenó de sangre, y juró, venga su muerte La sonera valiente, en ese heredó a su madre Ella no derramó llanto, solo se puso a rezarle Andenle, compañero, ahí en San Ahí en San, porque fue esta noche en los corridos Salud, palo, mentamos de la laguna Mi último deseo para almas, a Villa de Reyes Saludos a la gente de las cerceras Familia Mota, abrazos sinceros En esta noche, con muchísimo cariño En ese favor, el poder de la Silverado Negra Doble cabina, con Blanca C, Oklahoma, compadre Hola, papá, los fantásticos, mi primo Saludos a los fantásticos, compadre Vamos mi primo, con esos temas Paso a la gente, saludos para la raza de la caldera Mi primo, vamos complaciendo más música Para todos ustedes, mi primo Para que siga bailando Para que siga votando mi coma, Marcel Continuamos, dice Y nos bailamos Y se baila, se baila, se baila, se baila Hermanos superrados, seguimos vosotros Saludos Hermanos únicos, seguimos botagueros Descaradito, nos saludamos A la raza de la libera, mi primo Saludos, a la raza de la libera, compadre A mi primo Tomás Rodríguez, saludos A la raza de la libera, compadre A la raza de la libera, mi primo A la raza de Ranchito de Juárez ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Saludos, a la raza de Santerrita! ¡Presente, saludos! ¡Vale! A la raza de Santerrita! ¡Bravo! A la raza de Santerrita, saludos San José de Gómez, el mío, por él para Félix, saluditos Un saludo por el meme, Cerro Gordo, se nos vamos Vamos a continuar esa noche, seguimos bailando, reciente de Villa de Zaragoza Saludando a los novios, gracias por la invitación, Paola e Iván Se llaman la flor de piña, la bailamos, dice Báiléselo, báiléselo, primito Arriba, arriba Doctora Yadira Ruiz, un señor esposo con tu cariño No es para no, lo deje son quejas, y la familia Ruiz, sus primos, saluditos La familia López, con peritos, saludos Y se baila, se baila, se baila, se baila Para la familia Ruiz, con las hermosas, saludos, primito A ver, lo bailamos La raza de Guerreros, mi primo Fue para Dulce, también de Jasos, compadito, saludos A los hornelas, saludos Salud Después la raza de Vesquití de Carmona, la Cruz, saludos La raza de San Marcos, tracento, aire A ver, la racita de la parada, mi primo, saludos 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 para Eric Avila, y Las Cuantas Domínguez, hasta Austin, Texas, mi primo Saludos para los Dolorios, mi primo, saludos La raza de la primera de mayo, compadre Saúl Saúl Es el bravo, mi primo Baile, se baila, se baila onde el cerrandero, Sevilla Currentes El palo Rocha, los castros, la raza de la boquilla, puro vía de reyes La raza de Texas me permito, no lo sabía Tina de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? Asómate a tu balcón Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin este amor? Y es el conjunto bravo mi compa Salud para la chica, Goemí, Luna Ruiz y Ariana A los chiquinarcos de Texas Para Andrea Vega, Sobrina Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin este amor? Ella me dice llorando, pues que de veras te vas Y si acaso no te marchas, sabe Dios si volverás Salud para mi compadre, coballos Salud para mi compadre, saludos La raza de la cruz, rancho de la cruz, frío, saludos Salud para mi familia Almendares de Santa Rita Mis primos saludos esta noche compadre, échale Salud para mi familia Nunca me olvides mi China, que nunca te olvidaré Si el destino nos separa, sabe Dios si volveré Alarraza de Carranco, guanajal de mis primos saludos China de los ojos tegros, ¿por qué me miras así? Agente de la Guasarca, mis primos saludos Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí Y que rápido para juzgarme Tus amigos y tus parientes De maldad personal no me bajaban Era muy poca cosa para ti No porque hayan sido pobres Para ya tener malas costumbres Se veían de la ropa que yo usaba Saben cómo creíste en mí Me fuiste en contra de todo Si te callaste la boca Y no te importa lo que digas Sen, sen, sen Todos decían que no iba a durar la relación Que no irán de tu talla de amor Nadie ha probado de nuestra relación Ve cómo son las cosas La boca les callamos ¿Qué se pasó hoy? ¿Qué siento yo por ti? No importa lo que opinan sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Me saludamos a los muchachos De conjunto estilo Arriba Villa de Reyes Trimito presente Arrasa el foco Los saludamos Y señor Arrasa la independencia Mi primo Para un poquito HLM2 Todos decían Que no iba a durar la relación Que no irán de tu talla de amor Nadie ha probado de nuestra relación Ve cómo son las cosas La boca les callamos Mientras tú serás lo que siento yo por ti No importa lo que opinan sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Que tengo muchos años más que tú Que ya no debo andarte enamorando Apuesto a que me sobra juventud Y aún te puedo amar De veces en diario Es cierto que llegué a la madurez Por eso es que me sobra la experiencia Tratándose de cosas del querer Tratándose de cosas del querer Verás que casi soy una eminencia Viejo, pero no perreado Y aunque digan cosas Estoy bien cuidado Raza de la libertad Mi primo Viejo, pero no cansado Y conmigo gozas Lo que no has gozado Que tengo muchos años más que tú Que ya no debo andarte enamorando Apuesto a que me sobra juventud Y aún te puedo amar De veces en diario Las ganas que me ves flanqueando ya Reflejan que me estoy envejeciendo Pero eso es porfuerita nada más Pero eso es porfuerita nada más Por dentro soy un león enfurecido Viejo, pero no cansado Y aunque digan cosas Yo estoy bien cuidado Viejo, pero no cansado Y conmigo gozas Lo que no has gozado Álvaro Salazar de la esperanza Mi primo Para la familia Mota Las terceras, compadre Arrasa de la liber, mi primo Los crisis de la laguna, compadre Arrasa de la esperanza, primo Bracel Guerrero Vamos a presentar una canción De lo que va a ser grabado próximamente Se llama la danza del coyote La bailamos, la bailamos Mis hermanos, mi hijo ¡No bailamos! ¡Y se baila, se baila, se baila, se baila! ¡Eh, je, je, pa! El balón se la ve y tú no es malso Presente Bailando, bailando Eso, eso Es el concreto ¡Vamos! Ahora vamos a bailar La danza del coyote sin parar Con un brinquito para allá Otro brinquito para acá Siempre, siempre bella baila Como el coyote que va a casa Agarrar su presa y a gozar Y a gozar Ahora vamos a bailar La danza del coyote sin parar Con un brinquito para allá Otro brinquito para acá Se mueve, siempre bella baila Como el coyote que va a casa Agarrar su presa y a gozar Y a gozar Ahora vamos a bailar La danza del coyote sin parar Con un brinquito para allá Otro brinquito para acá Se mueve, siempre bella baila Como el coyote que va a casa Agarrar su presa y a gozar Y a gozar Ahora vamos a bailar La danza del coyote sin parar Con un brinquito para allá Otro brinquito para acá Se mueve, siempre bella baila Como el coyote que va a casa Agarrar su presa y a gozar Y a gozar Ándale compadito Vamos a continuar esa noche Con más amiguitas Bailamos, bailamos Seguimos bailando Mere Guapango Este es Miguel Zaragoza Mis hermanos Saludando especialmente A los novios Iván y Paola El saludo bien especial Se llama el Meridiano Lo bailamos Dice Un saludo para Claudia Castillo Me dice Que no vino A bailar Un saludo Eso Abo a la raza de San Martín De arriba Mi primo Camioneta gris Marca Vincubishi Dobro cabina Con el torneo Con la familia Rodríguez En la vida Saludando Blacas F Con el medio Cero goceme Sostiendo el paso A favor de mover Mi primo A los calabines El socavón Mi primo Bueno familia Grisada La raza de la virgen Saludos Saludos A la raza de San José De gallinas Mio verde Mi primo Caillogur Comparito Saludos Saludos Ahí está Comprasó Saludos 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 Para Valeria Rodríguez Que hoy está Cumpliendo años Saludos Enorme Muchísimas felicidades Departan con cuatro Gramos La raza de San José Por favor Bienvenidos Bienvenidos Uy 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 Venselo 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 Para Fuebe Aina Ruiz Raza de Zaragoza Presente Y la libertad Doña Ale Venselo 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 Bonito Venselo 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 Saludos Saludos en esta noche para Erick Suárez El bola de Ranchito de Juárez, muchas felicidades Unas pequeñas mañanitas, primo A ver, por ahí hay unas mini mañanitas para Erick Suárez El bola de Ranchito de Juárez, que está cumpliendo años Unas mini mañanitas chiquitas, compadre ¡Ahí le va, primo! Muchas felicidades, Erick Suárez Hoy en tu cumpleaños, bola de Ranchito de Juárez Muchas felicidades, compadre Toda la gente que anda piseando Mi primo que anda de Olorida Se llama Ese güey ya se murió Dice Cuando me engañas se me traga Toda la vergüenza de este mundo En alcohol mis penas refugié Que cae en el hoyo más profundo No puedo negar que te lloré Que mi orgullón carga las heridas Tanta depresión y yo sin ti Que intenté quitarme hasta la vida Pero nunca te rogué Pero nunca te rogué Ni tu número marqué El dolor me hizo más suerte que vencí las ganas de volverte a ver Mi memoria te borró Pero a ti se te olvidó Que mataste al hombre bueno por el gran delito de darte su amor A mí no me pidas perdón Te buscas al hombre que yo no te engaño y tanto te amo Me confundes mi hija Ese güey ya se murió No puedo negar que te lloré Que mi orgullón carga las heridas Tanta depresión y yo sin ti Que intenté quitarme hasta la vida Pero nunca te rogué El dolor me hizo más suerte que vencí las ganas de volverte a ver Mi memoria te borró Pero a ti se te olvidó Que mataste al hombre bueno por el gran delito de darte su amor A mí no me pidas perdón Si buscas al hombre que yo no te engaño y tanto te amo Me confundes mi hija ¡Todo! ¡Suscríbete al hombre bueno por el gran delito de darte su amor ¡Suscríbete al hombre bueno por el gran delito de darte su amor ¡Suscríbete! Que lindo suena la banda, la que toca es mi canción Mis hermanos con tristeza llevan cargando un calcón Seguidos por mucha gente Caminan rumbo al Pantelón Saludos a la raza de Salitrena, primo, saludos a los del Río DJ Eric, saludos a los primitos Se ve que era muy alegre al que llevan este rán También cuando yo me muera, así me van a llevar Es mi último deseo, no se le vaya a olvidar Y a replicar las champadas, siento ganas de llorar Sin conocer al dipunto que llevan a sepultar Esa horrible pesadilla que aquí será despertar Por mí no habré en el cacón Y no creo lo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida Del que se están despidiendo Como vendría mi familia Mi deseo está cumpliendo Te doy saludos a la familia Chargeño Saludos hasta el 21 de marzo Viene Carlos, saluditos Superpita Saludos Es el bravo mi primo Es el otro mi Mario Ahí para el Chicho, échale mi Chicho de Pozos Pues solo para los Vargas, mi primo de Salitera Por el mal Horacio, Adrián, saludos La raza de la Guastarca, uno come Pues Fernando, saluditos Pues J.M., eso es Es el brazo de Saterrita, preciente, primo Báilense, 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 báilense Ahí para el compadre Lucio Torres, a mi cabrita Ahí para la raza de Pardo, mi primo Saludos esta noche, mi padre Ahí para la raza del Gopo Dolce, saludos ¡Vale! La raza de Villa de la Reyes, se lo sé ¡Ay, ay, ay, ay! Thilliparito traeme La muchacha de Nahu es Silo Narpeño ¡Jeje! ¡Ya! Vamos a ver, se pone, se pone, se pone Vamos a ver, se pone, se pone Vamos a ver, se pone, se pone Vamos a ver, ya es Zaragoza Azul Rico Me dio Me dio Con la familia del río DJ Ingeri Saludos Muy bonito Ay para Iván y Paola Los de bollos El perrión Y me los oigo Primo Copagueros El caralito Saludos Brotes Que te oiga ¡Vale! Muy bonito lápiz ¡Vale! ¡Vale! No bailamos ¡Vale! 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 Raza de la Concha, salón Raza de Soledad, de Graciano Sánchez presente Saludos para Valeria Rodríguez Díaz, que está cumpliendo años Muchísimas felicidades de parte del Conjunto ¡Bravo! Saludos para la familia Quintero El troquero para el manena, primo Paquita de Susignas En Jerobo, de Pá Descanse, saludos Saludos para la familia del Río En Jerobo y Primo, saluditos En Jerobo, de Merupillo, saludos A ver si podemos ver una Exhibición Por Cuatro placas americanas 53 y 47 Ahí vamos a serrateros Vamos a continuar en esa noche Seguimos avanzando Y ahora en un momento más Vino a la mente el Conjunto Río Grande, Zacatecas En esa noche Bueno, vámonos con los últimos Seba Se llama el tibetano Lo bailamos, lo bailamos Ese hermano Dice Saludos para la raza Abuelojo Pero se lo vamos Te lo quedo su papá Y se lo voy a ese lado Uy Voy para la raza El Palmarito Mi primo La raza Santo Domingo Compadre, saludos Saludos Bueno, se dice Pardo Ahí para los hormigas Para la racita De la experiencia Mi primo Para Hugo Voy para Lupita Para la cuadradita Morales Y mis amigas Un abrazo Salud Al nene La raza De Cerroborio Fui para el nene Por ella es esposa También el Salud 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 Bailando 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 En la música En el Conforto Bravo Y esa es la cosa Presente No bailamos No bailamos No bailamos No se pardo Presente No se lo damos Bailamos Para eso Para Chan La guapanquera De Woodward Ocajoma Mi primo Saluditos Dice Vámonos Solo para los Bailando Rodríguez Los baritos Sonic Bailando 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 Para los Morena De La Laguna Mi primo Saluditos A la familia Mota De La Cercero Saludos A este trabajo Con placer Esa noche Arrasa San José De La Lina Cerro Verde Mi primo Saluditos Arrasa Campolini Saludos Arrasa El Barbo Saludos Guerrero Saluditos 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 Comparito Con mucho cariño Vamos a continuar con más Más de las melodías En el segundo set musical Comparito En un rato más Conjunto Río Grande Mi primito Con los buenos hermanos Fue agradecimiento Por habernos prestado Su audio Primito Vamos a continuar Con más melodías De lo que la raza Está pidiendo Esta noche Saludando a la raza De diferentes lugares Un gustazo Estarlos acompañando Primo Órale Bueno pues de la grabación Vamos a presentar Una canción Que se llama La 4x4 Le están pidiendo Por ese lado La clave 7 Ya casi con esto Nos estamos despidiendo Ya viene el conjunto Río Grande Esta noche Se llama La 4x4 Echece un grito Dice Con su permiso Señora Voy a pasear Un rato Por ahí viene Jorge Rosa En una 4x4 En su camión Está ropa Que por manera levanta De tanto palmo Que lleva Ya más bien La truques blanca La truques blanca Y quien enripa Su suerte Busca en la 4x4 Porque apuesta Hasta su vida Al estilo Guanajuato Comenzó a ganar dinero Nomás cultivan Que el último floreza Aprendió El día de Luvicio Él se lleva Las mejores Que retomben Por las calles Los estereos Con la banda Y que se siga paseando Jorge Rosas Y Miranda Porque no iris Anachiaros Cuando se toma Unos vinos Miranda Son poco serios Pero son Dos Gallos Vinos No le den más Con la hora Por respeto A su familia Pero esa amistad Que lleva Más de cuatro Las enviñas Se va la doble camina Se va la cuatro Por cuatro Miranda Para Michoacán Y Corteja Guanajuato Que retomben Por las calles Los estereos Con la banda Y que se siga paseando Jorge Rosas Y Miranda En el retén De la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Por dos Pero andaban Despistados Le preguntaban A un mundo La B7 Es la cocina De agentes Y de soldados Es el león Ya creo Melena Van a tener Que matarlo Toma No se arriesguen Mucho Primero hay que Traicionarlos Esa les veo Que va Él la ciudad De hermosión Hubo una concentración También pusieron Retenes Por todita La nación Lo cierto es Que los transportes Pedrito Los regaló Le mandaron Dos agentes Que le pidieran Dinero Veinte millones De pesos Era el precio De su cuero Pero como era Acabocco Lo tomaron Prisionero Conto con dos Compañeros Además dos Señoritas Los llevaron A la Y Era la última Cita Ahí los Acribiaron Conto con las Jovencitas Desde ese día Inolvidable No rola Tanto dinero Y unos Agentes Traidores Ahora estrena En carro nuevo Y un hombre Guadalajara Todo el Perú Puro Miedo Adiós Señor Comandante Aquí lo llevo En mi lista O se me echó Por delante Ay lo espero En la revista Ya que tiro Mi panal Ahora Atore las Avispas Mis armas No las entrego Van a quedar En el cerrón Yo no me fío De esa gente Que la deslumbra El dinero Ya morió El león De la sierra Vengan A quitarle El cuero Adiós Todos Mis amigos Del valle De Coliacán Ninguna ley Del gobierno Mi nombre Podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya Y olvidar Adiós 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 Los corridos Dice favor De mover Una camioneta Chevrolet Tajo Atrás Del trailer De Río Grande Color Vino Está estorbando Camioneta Tajo Color Vino Atrás Del trailer Del conjunto Río Grande Está estorbando Sabiendo Quién era yo Mi primo Alcanzamos A complacer A toda la banda Por ahí Que se han pedido Sus temas A los Fleves Chacaloso De Soledad Para el Gallo Y el Gaitán El saludo Es bien especial Bueno Vamos a cambiarle A cambiarle Poquito de ritmo Mi primo La gente de Texas Que nos acompaña Se llama Sale mi primo Vamos conversando Con esos temas Pero hay algo De comecito Para todos Se llama La flaca Mi primo Así que Báileselo Báileselo Y es el conjunto Bravo Mija A mí me gusta La flaca La flaca Porque tiene muchas cosas buenas Ella se mueve Como uno quiera A ella le gusta Bailar la cumbia Come banzana En vez de pera Y se maquilla Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta No se le gusta Se competencia No se molesta Si llego entrada Es cariñosa Inteligente Es mi planita Lo más deseado 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 Ay, qué rico baila La flaca La flaca Tan sabrosa La flaca Ella aprieta rico La flaca Como se menea La flaca ¡Eso! ¡Este! Que remite sabor Saborcito Sabroso Oiga Es el conjunto De amor ¡Ale! ¡Bueno, bueno! ¡Sop! A mí me gusta La flaca A mí me gusta La flaca La flaca La flaca La flaca La flaca Porque tiene muchas cosas buenas Porque tiene muchas cosas Ella se mueve Como no quiere A ella le gusta Baila en la canta Come manzanas En vez de pera Se maquilla Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta No se le gusta Se competencia No se molesta Si llego entrada Es cariños Inteligente Es mi plaquita Lo más deseado 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 Ay que rico baila La flaca La flaca La flaca Ella aprieta rico La flaca Como se tenea La flaca La flaca La flaca La flaca La flaca La flaca Mi primo Víctor Ocio Saludos Mi primo La raza De casa Compares Saludos Saludos La flaca Nos están pidiendo la cucaracha Ya pues vamos a bailarla mis hermanos, ya viene el conjunto de Río Grande, después lo sé, más gracias a todo el staff, a los ingenieros, al primo Chemita, gracias. Vámonos con esto, se llama la cucaracha, dice. ¡Báilense, báilense, báilense! ¡Báilense, báilense! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, ¿por qué no tiene? ¿por qué le falta? Una pata para andar, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, ¿por qué no tiene? ¿por qué le falta? Una pata para andar. ¡Báilense! 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 Se baila, se baila, se baila, se baila Es el Bravo Ahí para Oski, Arias, de Prima, Sabritos, Chiquito, Bebé Vámonos, seguimos bailando, como lo vamos esta noche Vamos a pedirle al pistolero y a unos damitas Vamos a complacerlos, a mucho cariño Y ya casi nos vamos Se llama el pistolero, dice... Arrasamos el terreno de León, nos salvamos Descente, baile, desceno, baile, desceno Arriba Descente Tranquilitos, amores, tranquilitos Hay tranquilos, seguridad, seguridad, tranquilos, muchachos La fiesta sigue, hay niños, hay mujeres, tranquilos Besando, bailando, bailando ¡Ajú! Tranquilitos, compadre, tranquilos, tranquilos Todavía sigue la presencia del conjunto Río Grande, compadre Tranquilos, tranquilos ¿Dónde anda la seguridad? Seguridad, seguridad A ver, compadrito Si se van a pelear, salganse allá afuera, compadre Si no le echamos el montón entre todos Y se van a pelear allá afuera, compadre Porque hay niños, gente que no la debe A ver, compadrito Tranquilos, tranquilos, muchachos